Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Giter, gracias por el pase. Vamos a conversar, chicos. Gracias, Oscar. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, ¿y ahora qué pájaros hay ahí? Sé pasar. ¿Cómo? Ah, ya están esperando el enfrentamiento con los dinos, por supuesto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, chicos. Un ratito déjame que... A ver si se acomode esa parte. A ver, un ratito que se cargue. No sé por qué siempre ocurre el problema de cargar ese material. Creo que por la cantidad de alumnos, ¿no? O los mensajes que ustedes mandan. Se satura. Claro, debe ser, debe ser. Déjame un ratito que se... Que se nivele. Y ya. Ahora sí. Un favor, solamente una pequeña confirmación. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Listo. Bueno. Se ve ahí, ¿no? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, como te digo, hoy ya estamos terminando con lo que es los gobiernos locales y regionales. Y también estamos terminando con lo que es la parte del Sistema Nacional de Gestión a Riesgo de Desastres. Sí. Claro, estamos terminando con lo que es el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres. Correcto. Este... Quisiera que me ayudes en algo. La próxima semana tenemos todavía una clase más, ¿correcto? Sí. Ya. Un favor, voy a... Voy a hacer un pequeño cambio, dame un segundo, ¿ya? Necesito descargar el material. Necesito descargar. ¿Está en el proyecto? Sí. ¿Con tu gráfico? Sí. ¿Con tu gráfico? Ya. Voy a hacer la consulta de todas maneras. Dame un segundito. Dame un segundo, ¿ya? Dame un segundo. Dame un segundo, ¿ya? Dame un segundo, ¿ya? Dame un segundo, ¿ya? Dame un segundo, ¿ya? Gracias. Gracias por su paciencia. Bien. El día de hoy nos toca ver la parte de gobierno local y regional. He cometido un pequeño error. Desde ahora te lo voy a comentar. Este... Te he mandado el material de esta y la próxima semana. Bueno, me parece que en parte también te puede servir para que ya esté revisando. La próxima semana nos toca hacer lo que es el SINAGER, ¿ya? La próxima semana nos toca hacer lo que es el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión en Riesgo y Zastros. ¿Ok? Entonces, este... Te he mandado la ley de SINAGER y este material que incluye lo que es el Sistema Nacional de Gestión en Riesgo, ¿ya? Para la próxima semana ya te envíe adelantado. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, ese pequeño comentario ha sido el error mío, ¿no? Pensé que íbamos a hacer estas dos clases ahora juntos. Bien. Vamos a comenzar haciendo esta aclaración. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una regionalización y una descentralización? A ver. Escucho opiniones. Diferencia entre una regionalización y una descentralización. ¿Sí? ¿Sí? ¿Diferencia? Ya. Voy a hacerlo con dibujitos, ¿se parece? Ya. Una regionalización geográficamente es dividir un territorio en partes. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que este territorio está dividido en tres regiones. Repito, está dividido en tres regiones. ¿Ok? Y hay una autoridad, o sea, hay un gobierno, hay un gobierno que es la máxima autoridad de la región A, de la región B y la región C. O sea, hay una autoridad que gobierna todas esas regiones. Entonces, la regionalización es más que todo geográfica. Por ejemplo, ¿te acuerdas el Tahuantinsuyo? A ver, no sé si te acuerdas esa parte del Tahuantinsuyo. ¿Ya? El Tahuantinsuyo está dividido en cuatro qué? En cuatro subios. Esas simplemente son cuatro regiones. Pero, ¿quién era el que gobernaba los cuatro subios? ¿Había un Inca para cada subio? Te pregunto, ¿había un Inca para cada subio? Entonces, es un proceso simplemente de regionalización. Ahora, ¿cuándo se puede decir que hay una descentralización? Cuando, aparte de un gobierno que lidera todo este territorio, nosotros vamos a encontrar un gobierno de A, un gobierno de B y un gobierno de C. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás descentralizando el gobierno. Estás descentralizando el gobierno. La descentralización del gobierno. Estamos ahí. Obviamente, que cada uno de estos gobiernos, cada uno de estos gobiernos, va a depender del gobierno mayor. Ahí estamos hablando de una descentralización. ¿Ok? Por ejemplo, el proceso de descentralización en el Perú empezó por una regionalización. Una regionalización que en un momento tenía otra mira, tenía otro objetivo. Por ejemplo, el objetivo era el siguiente, ¿no? Hacer, por ejemplo, que un departamento y otro departamento formen una región. Para eso se hizo el famoso referente. Entonces, ¿tú que conoces la idiosincrasia del peruano? ¿Tú crees que en el referendo, la consulta popular en donde dice, en donde se dice sí o no, en donde se dice sí o no, ¿tú crees que los pobladores de dicho departamento habrán mencionado que estoy de acuerdo de estar con el otro para poder pertenecer a una misma región? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees? ¿Habrá ganado el sí o el no? Claro. ¿Ganó él? Ganó el no. Entonces, fue un proceso infructuoso que empezó en el gobierno de Toledo. Bueno, que comenzó en el gobierno de Toledo, ¿ok? En el gobierno de Toledo, entonces, fracasó la regionalización de esta manera, vamos a ponerle una X, adiós, que en paz descanse, adiós. Y se tuvieron que hacer por cada departamento, se convirtieron en una región. Bueno, 24 departamentos, 24 regiones, más el departamento, perdón, la provincia constitucional, se convirtió también en una región. Entonces, estamos hablando de cuántas regiones? De 25. Entonces, una vez que ya empezó la regionalización, ahora viene la descentralización. En la descentralización, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, a partir de lo que has aprendido, ¿qué tendríamos que hacer en la descentralización? Tendríamos que nombrar un gobernante por cada región. Y es ahí donde aparece el gobernador regional, antes llamado presidente regional. Pero para que la descentralización sea mayor, en cada región vamos a encontrar, ayúdame, por favor, en cada región vamos a encontrar provincias. ¿Estamos? Y a eso sería provincias, ¿correcto? Está dividido políticamente. Y en cada provincia, ¿qué vamos a encontrar? Distintos. Incluso, en algunos distritos, podemos encontrar los famosos centros poblados. Claro, los famosos centros poblados. Entonces, vamos a crear un gobernante para ese tipo de circunscripción. Habrá un gobernante local que tú conoces con el nombre de alcalde. ¿Habrá un alcalde para quién? Para las provincias, le llamaremos alcalde provincial. Habrá un alcalde para los distritos, le llamaremos alcalde distrital. Y habrá un alcalde para los centros poblados. Pregunta, ¿qué te parece? ¿Eso se llama regionalización o se llama descentralización? Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Listo. Eso es un proceso de descentralización. Recuerda, Londra, cuando tú hablas de gobierno, ya estamos hablando netamente de un proceso de qué? De descentralización. ¿Ok? Un proceso de descentralización. Bien, borro acá. ¿Me vas a ayudar con la lectura? La descentralización es una forma de organización democrática. Ya, no te preocupes, Sashi. Ahorita lo vas a ver. Y constituye una política permanente de Estado. De carácter obligatorio. Que tiene como objetivo, eso tienes que recordar. Porque esto ha venido en examen de admisión. ¿Cuál es el objetivo fundamental para el desarrollo integral del país? ¿Cuál es el objetivo fundamental para el desarrollo integral del país? La descentralización. O también podría ser la descentralización. ¿Qué objetivo fundamental tiene? La descentralización. ¿Qué objetivo fundamental tiene? ¿Sería cuál? El desarrollo integral del país. ¿Ya? Ya, ahora sigo. Ahorita voy a dar un ejemplo más. Esperame un ratito. Ahorita voy a dar un ejemplo más. Espérame un momento, ¿ya? Ya. Me dice que el proceso de descentralización se realiza por etapas. en forma progresiva y ordenada. Conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencias ¿de qué? De recursos del gobierno nacional, cambiamos, hacia los gobiernos regionales y locales. voy a volver a repetir el ejemplo para que quede más claro. Voy a colocar acá el Perú. José, por favor, no te pierdas. Primero vamos a hacer la regionalización. ¿Eso qué cosa es? ¿Política o geografía? Vamos, vamos. A mi costado es el profesor de geografía. Eso sería ¿política o geografía? Geo. Perfecto. Entonces, mira cómo estamos haciendo la regionalización. Estamos haciendo que nuestro país ya sus departamentos se vuelvan ¿qué? Re-regiones. ¿Cuántas regiones va a tener nuestro país? Recuerda que te conté 25 regiones ya que los departamentos se volvieron regiones y la provincia constitucional también se volvió región. Listo. Hasta ahí ¿entendiste geografía? Más detalles con tu profesor de geografía cuando le toque hacer ese tema. Ahora vamos a la parte política que es lo mío. Necesito un gobierno en cada uno de ellos. Necesito un gobierno en cada uno de ellos. Gobierno regional dos gobierno regional tres por favor imagínate que ya hemos hecho eso en todos los cuadritos en todos los espacios que estás viendo ahí. Gobierno regional cuatro gobierno regional cinco y así mira gobierno regional seis ya gobierno regional seis y así ok entonces entonces por favor ayúdame ayúdame ahí a ver sí ya ya eso ya no sería regionalización el dar gobiernos en esos espacios de regiones que se van a llamar circunscripciones se va a llamar descentralización estamos por eso es que la constitución peruana menciona el gobierno es unitario porque hay un gobierno que lidera todo el territorio ¿cómo se llama el gobierno que lidera todo el territorio? ¿cómo se llama el gobierno que lidera todo el territorio? tú lo sabes lo hemos hecho se llama gobierno gobierno central ok ya entonces el gobierno es unitario ya eso significa unitario que hay un gobierno para todo el territorio por si acaso para aquel alumno que ya se olvidó quienes pertenecen al gobierno central el poder legislativo no me digas que te has olvidado por favor el poder ejecutivo el poder judicial y los 10 organismos constitucionales autónomos ahora ¿qué estás observando? que estamos dando un gobierno para cada región eso ya no es geografía ya estamos en la parte política y ahora vamos a coger una región y lo vamos a dividir en circunscripciones más pequeños más pequeños ayúdame 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 ya esas que serían ayúdame por favor hemos regresado geografía hemos regresado geografía provincias provincia uno provincia dos provincia tres ahora regreso cívica regreso cívica regreso cívica y cada provincia tendrá ahora que descentralice el poder vamos descentralice el poder un gobierno local un alcalde provincial un alcalde provincial no sé si me estás entendiendo esa parte ahora voy a hacer a decir esta palabra que muchos de ustedes les gusta fusión fusión si fusiono la geografía de la regionalización con la política de la descentralización ¿qué curso tengo? ¿qué tema tengo? ¿qué rama tengo? la geopolítica bravo me acuerdo que cuando yo estaba en colegio allá a inicio de los 80 era justamente materia de preparación de nosotros los adolescentes la geopolítica dime si ustedes han llevado geopolítica en el colegio es por eso que si tú la preguntas a una persona que está caminando en la calle ¿ya? si está en Lima y él te va a decir que sí y dile si está en Lima región en Lima provincia en Lima distrito o Lima cercado a ver y si le preguntas eso ahora mete la geopolítica ¿quién es el gobernador de Lima distrito de Lima provincia de Lima región y es lo que vamos a ver ahora la parte de centralización continuo ahora vamos a hacer ese pedacito que saques una provincia vamos a vamos a vamos a coger un pedacito vamos a hacer que en estas provincias perdón 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 en estas provincias otra vez vuelvo a geografía vamos otra vez vuelvo a geografía comienzo a qué exacto exacto ahora estamos dividiéndolo en distritos ya ahora mete la descentralización porque eso no es regionalización por si acaso regionalización fue hasta este momento eso es la división política por eso es que cuando tú quieres un mapa que hable de lo que estoy diciendo ahora pones en internet mapa político del Perú o mapa geopolítico del Perú también es bonito eso sigo y ahí a quien voy a tener vamos vamos ayúdame por favor tendría distrito distrito 1 distrito 2 distrito 3 y así ahora métele la parte política habrá algún gobierno local ahí también claro habrá el el alcalde distrital el alcalde distrital ¿listo? ¿qué estás observando? la descentralización ¿estás observando? la descentralización entonces la descentralización se da la descentralización se da en gobiernos provinciales gobiernos distritales gobiernos de centros poblados ok ahora mi pregunta es la siguiente mi pregunta es la siguiente dímelo una sola frase que implica el gobierno provincial el gobierno distrital y el gobierno de centro poblado gobiernos locales ahí está y si yo te hablo sobre las 25 regiones geopolítica vamos ponle geopolítica gobiernos regionales traducción traducción sígueme por favor sígueme la descentralización que es cuando cuando se forman gobiernos regionales y gobiernos locales en sus diferentes circunscripciones territoriales o sea sus espacios territoriales vuelvo a preguntar ahora si me entendiste hay alguna duda más tú sabes que yo me emociono me emociono mucho vivo con el temor de que algún día un alumno me diga no le entiendo bien entonces continuamos profe los alcaldes municipales no le entiendo ahorita lo vamos a ver todavía todavía no he empezado el tema David David Morau mira tres dos uno la primera diapositiva faltan muchas solo te mostraré el piqueo quieres el plato de fondo de fondo ah ya perdón perdón me están diciendo que quieren tomarle captura no hay problema claro pero en la esencia pues Leslie ya te este Leslie ya te ya te di el piqueo ya sabes que te voy a dar claro ahorita solamente le vamos a poner las papas las cremas ya listo ahora sí ya lo borro espérate 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 creo que no se veía y ahora sí profe ya almorcé dice ya bien continuamos continuamos vamos ahora leer la constitución política profe la saco no tranquilo ya he hecho copia pega de la constitución que está en la pantalla ah ya listo profe pero esto se ha hablado claro no ves que esto ya te viene el piqueo el territorio es integrado por regiones departamentos provincias y distritos eso que es eso que es geografía o política geografía en cuyas circunscripciones significa en las limitaciones de su territorio se organizan se organizan que gobiernos gobierno nacional para todo el perú regional para las regiones y local para todas las provincias distritos y centros poblados eso que es política juntos que vemos la geopolítica quién tiene buena memoria y me dice cuál es el objetivo de hacer la descentralización quién tiene buena memoria y me dice cuál es el objetivo de la descentralización bravo muy bien muy bien estás estás que ardes los términos que establece la constitución y la ley preservando la unidad de integridad correcto bien ahora vamos a una fusión de la geopolítica que dice espérate con verdecito el ámbito del nivel regional son las regiones oh wow constitución eres muy inteligente y también los departamentos que eran antes el ámbito del nivel local son las provincias el nivel local también serán los distritos y el nivel local serán los centros poblados por favor quiero que escribas en el chat si tenemos 25 regiones cuántos gobernadores regionales hay buena buena cómo lo haces si tenemos 196 provincias en el Perú cuántos alcaldes provinciales hay bueno profesor un montón ah crees que es un montón espérate todavía si tenemos 1874 distritos cuántos alcaldes distritales hay y si tenemos 2658 centros poblados cuántos alcaldes centros poblados poblados bien cuántos gobernantes tenemos a la michi profe cuántos gobernantes tenemos entonces te imaginas que la miss de tu hermanito que está en primaria le dice peguen tu cuaderno al gobernante del Perú peguen tu cuaderno al gobernante del Perú no 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 un ratito porque dice sumar esa es la descentralización todavía falta el gobierno central el gobierno central qué cosa es el poder legislativo son 130 congresistas el poder ejecutivo el presidente más los 18 consejos de ministros el poder judicial profe no pobre mi hermanito más los 4753 gobernantes profesora no sea mala pues y voy a pegar claro pero en el común de los mortales que piensan cuando escuchan gobernante pero castiga ¿y por qué piensan así? ¿te acuerdas algo que dice la constitución? ¿quién representa al gobierno? ¿quién representa al gobierno? el presidente de la república por eso piensan así listo continúo disculpa mi ratito no sé algo ha pasado acá déjame revisar qué ha pasado ya bien preguntas ping pong 1, 2, 3 ¿quién gobierna todo el Perú? ahí lo estás viendo el gobierno central pues chicos ya pues ya pues ya lo hemos visto Sandra la única tenda ya este vamos a hacerla de cirujano ya imagínate que estamos en clase de biología haz un pequeño corte saca uno de las regiones que están ahí vamos saca saca haz un pequeño corte ahí está pregunta ¿qué región es? Lima perfecto ¿tú vives dentro de la región Lima? geográficamente sí ¿obedeces políticamente al gobernador de la región Lima? no esa es la como te diré lo atípico de de Lima quiere decir que mira el gobernador regional de Lima es el bravo de quién es el bravo de Guaral Guauras Barranca Cajatambo Ollón Guaral Canta Guarochirí ¿por qué? porque el gobernador regional de Lima unido a el consejo de coordinación regional que vas a tener que aprender ahorita ya tienen el poder la circunscripción que estás viendo eso es su circunscripción ya eso es su circunscripción ok uy me pasé me pasé bien pero ¿notas aquí alguien? la provincia de Lima no la provincia de Lima su autoridad es el alcalde de Lima la provincia de Lima ¿cómo le dicen? a ver chicos que viven en Lima ¿cómo le dicen en provincia de Lima? Lima ¿Metropoli? ¿y cómo le dicen al distrito de Lima? le dicen Lima cercado o cercado de Lima bien vamos a agarrar la provincia corta, corta, corta saca tu bisturí saca, saca, saca y vamos a colocarlo aquí arriba ahí tienes ¿qué estás observando? esta es dime esta es la provincia de Lima y estas partecitas estas circunscripciones territoriales ¿qué son? ¿qué son? ¿cuál órgano? ¿qué estás hablando? gracioso esos son sus distritos a ver coloquen tu distrito a ver si te ubico ahí está la gente de Carabahillo Anconza Juan de Lurigancho etc. bien continuamos vayamos al gobierno local ¿quién se acuerda que había una una de la pirámide de Kelsen había una ley que regulaba la estructura y las funciones de una institución pública claro claro profesor me gustaría tener en mis manos la ley orgánica del gobierno local tranquilo no sufras ya lo tienes repito ya lo tienes ¿en dónde crees que está? en tu whatsapp ya te lo envíe actualizado bien vamos a comenzar voy a hacer un pequeño extracto de lo que es un gobierno local pero voy a comenzar desde lo más difícil de derecha a izquierda ¿ya? comienzo aquí yo sé que esta parte te va a marear algunos sus ojos se ponen en blanco otros se desmayan balbuceando tirados en el piso por eso para evitar eso voy a hacer un pequeño juego tú sabes que a tu profesor Víctor Condor jamás se va a dar una anemoteinia un juego de palabras eso nunca va a pasar yo voy a hacer lo siguiente ¿se acuerdan del presidente de la república? ya ¿quién es el que le aprueba los decretos y los proyectos de ley al presidente de la república? te apuesto que muchos alumnos van a decir erróneamente congreso te apuesto no quiero mirar el chat no quiero mirar el chat recuerda que el presidente de la república sus actos son nulos si es que no tienen la refrendación ministerial entonces si te dicen ¿quién aprueba el decreto supremo del presidente de la república? el consejo de ministros ¿quién aprueba el decreto legislativo del presidente de la república? el consejo de ministros ¿quién aprueba el decreto de urgencia del presidente de la república? el consejo de ministros profesor ¿y usted sabe por qué cometemos ese error de escribir el congreso? he investigado he analizado en laboratorio el cerebro de algunos alumnos y he llegado a la conclusión siguiente como el presidente de la república negocia préstamos ¿quién le aprueba los préstamos? internacionales el congreso alumno aprueba el congreso como el presidente de la república celebra y negocia tratados ¿quién le aprueba los tratados? el congreso entonces ¿qué crees que hace ese alumno que tiene capacidad de inducción? ¿qué crees que hace ese alumno que tiene capacidad de inducción? exacto y eso no vas a cometer entonces vamos a hacer un ejemplo por si acaso si esta pregunta viene en admisión no te olvides que fue Víctor Cóndor quien te lo dijo primero ahí va hace unos días el presidente de la república tuvo una iniciativa legislativa de el ingreso libre y progresivo a las universidades públicas dicho proyecto de ley del presidente Pedro Casillo fue aprobado por marca tu clave el consejo de ministros entonces profesor ahora entiendo porque entre los requisitos para ser presidente de la república no te piden ser magíster economista abogado ingeniero porque cualquier estupidez que se le ocurra a este señor que lo han elegido presidente primero tiene que ser aprobado por estos supuestamente profesionales en su materia recuerda esta frase que ahí te va son nulos los actos del presidente de la república que carezcan de refrendación ministerial o sea de firma de los ministros pero profesor yo creo que la constitución tiene una trampa ¿por qué lo dices? porque el presidente es quien designa a sus ministros o sea puede designar a cualquier pelele a cualquier chicheñor a cualquiera ¿o no? por eso es que también te digo que si el presidente pone cualquier pelele a cualquier marioneta el congreso va a tener que darle la confianza por eso es que es un refuerzo para la designación de buenos ministros no sé si estás entendiendo cívica por favor bien ahora necesito tu ayuda necesito tu ayuda así como uno depende de otro y este si le da locura imagínate no sé Pedro Casillo le da esquizofrenia comienza a mirar a ver al pollo igual pasa en el caso de la municipalidad señores por favor atentos que aquí se te nublan los ojos comienzas a babear uno dos tres que es el consejo municipal es el órgano de la municipalidad que hace normas y fiscaliza cuáles cuáles son las normas que hace la municipalidad las ordenanzas municipales profesor o sea de a quién usted se refiere cuando dice consejo municipal al alcalde sí pero no solamente a él acuérdate el dibujito que hicimos hace un rato va a tener que sus decisiones ser aprobada por los regidores los regidores tendrán que aprobar las ideas o idiotas que tiene el alcalde ¿me entiendes? y los regidores no sólo pertenecen a su partido sino también tienen regidores de partidos que perdieron en las elecciones o sea profesor el alcalde requiere el voto aprobatorio de sus regidores sí y sólo ahí vas a decir consejo municipal entonces el alcalde no le da no 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 va a poder hacer cualquier estupidez como ordenanza exactamente ¿me entendieron? ¿me entendieron? entonces así como el presidente no existe sin el consejo de ministros igual el alcalde sin sus regidores no puede formar el consejo municipal ¿me dejo entender? ya profe y el alcalde ¿qué hace? bien te voy a hacer un pequeño examen para que se te quede si el congreso legisla el poder ejecutivo ¿qué hace? ejecuta ¿y qué cosas ejecutar? cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes bien regresa aquí ¿qué hace el alcalde? el alcalde es el órgano ejecutivo en otras palabras cuando escuchas la palabra ejecutivo ¿qué entra a tu cerebro? dale dale ¿qué entra a tu cerebro? cumplir y hacer cumplir las ¿qué? las ¿qué? lo dije hace un rato no las ¿qué? Dios mío David no puede ser el único que lo sepa ordenanzas otra vez ¿de qué se encarga el alcalde? de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas primera vez en tu vida ¿qué has escuchado? ¿de qué se encarga un alcalde? siempre decía robar ya sabes qué es lo que hace un alcalde ahora hay una señorita que se ha rayado bien feo ¡uh! Dios mío ahorita está en Marte tirando para Júpiter profesor es igualito que el poder ejecutivo o sea hay que darle el voto de confianza a los regidores no 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 lo que yo hice hace un rato es una estrategia pedagógica para que tú te acuerdes de qué forma se relaciona el alcalde con sus regidores nada más recuerda yo no hago canciones yo no hago mnemotecnias yo no te digo digo usted nombre de lo que yo hago es que tu cerebro relacione algo ya con ese concepto que tengo aquí y que es lo que ya tú sabes tú sabes la 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 función del presidente y los ministros lo relaciono aquí para que te quede mejor características fáciles para poder entender el alcalde y sus regidores sufragio directo cuatro años no hay reelección inmediata antes se quedaban toda una vida su mandato revocable ayúdame eso ya lo hemos visto ¿qué significa? que los ciudadanos pueden pedir que se retire el alcalde obviamente ¿cuánto es la solicitud? 25% de firmas de los ciudadanos se procede al proceso revocatoria en donde ganará ¿ya? ¿qué cosa? el 50 más del 50% Alondra tienes toda la razón pero eso no se dice Alondra eso queda contigo ahora el mandato es irrenunciable ¿ya? listo quiero que por favor mires en el caso de los regidores miren el caso de los regidores dime ¿funciona igual? totalmente totalmente el consejo regional ¿qué será? vamos ¿qué crees tú? ¿qué crees que será el consejo regional? el gobernador regional habla pero el gobernador regional ¿qué tiene? ¿qué tiene el gobernador regional? ¿le tienen que aprobar ¿qué cosa? sus normas ¿quién? los consejeros regionales ¿y juntos qué van a formar? el consejo regional ¿y cuál es la labor del gobernador regional? ejecutivo ¿qué significa? ¿qué significa ejecutivo? que cumplirá y hará cumplir ¿qué cosa? las ordenanzas no las regiones no tienen ordenanza tienen decretos regionales otra vez cumplirá y hará cumplir ¿qué cosa? dale los decretos regionales sígueme para más estrenos la próxima semana uno beso dos avión tres dedo cuatro dedo cinco dedo seis casas siete casas ocho avión nueve casas diez besos once avión doce casas trece avión catorce casas y quince dedo gracias nos vemos gracias 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 Gracias.